Fue por un lado, pero esa vasija no sirvió. Lo que vuelve a hacer, entonces el alfarero lo que agarra, vuelve a hacer otra vez, a hacer otra vez la masa, vuelve a amasar otra vez esa misma masa que se le echó a perder y vuelve a empezar otra vez a hacer esa misma vasija que estaba haciendo y después de que la hace, después que le queda perfecta, él mira que ese error que cometió antes ya no lo volvió a cometer y hace una vasija que él estaba en su mente hacerla. Muchos de nosotros hermanos del mundo, a nosotros cuando venimos, cuando nacemos la vida, la Biblia nos enseña que nosotros hemos venido del pecado. Nosotros hemos venido, desde que nacimos nosotros, llega un momento que llega la etapa de nuestro conocimiento y es el momento donde nosotros podemos identificar entre el bien y el mal y nosotros está siempre el mal en hacer el mal. Desde que estábamos pequeños por una circunstancia de vestidos, nos hemos desviado a ser el mal. Dice la Biblia que no hay ninguno bueno en este mundo, no hay nadie ni a un uno que haga el bien. Todos nos descarriamos como ovejas que van al matadero, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros, como ese mal está en nosotros, todo el tiempo buscamos la maldad, todo el tiempo nos vamos a ser el mal. Entonces, así como al alfarero se le echó a perder a esa olla, ese alfarero es Dios y esa vasija de barro es usted. Esta vasija de barro soy yo. Esta vasija por el transcurso, por el caminar de nuestra vida, se echa a perder, se cae, se lastima, se va para lo prohibido, a lo que nos hace daño, a nuestra salud, a nuestra mente. Y por ese descuido, por ese quebrantamiento de esa vasija, hacemos daño a otras personas, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres. Todos ellos sufren a causa de nosotros. Esa vasija se echó a perder. Pero esa misma vasija que se echó a perder, después viene el alfarero y la vuelve a hacer otra vez. Y yo quiero ahí donde usted, quiero que usted entienda que usted tiene que darle la oportunidad al alfarero que es Dios, que entre a su corazón y que esa vasija que se echó a perder, él la puede reconstruir. Él puede reconstruir su vida, puede reconstruir su corazón, su mente. Todas esas drogas que viven y le sean malas a usted, esas Dios las puede sacar. A la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Pero el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y dice que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hay muchas enfermedades y todas las enfermedades tienen un nombre. El sida, el sida, la leucemia. Muchas enfermedades incurables, hermanos. Muchas enfermedades que no tienen cura. Pero esas enfermedades tienen un nombre. Pero la Biblia a nosotros nos enseña que Dios nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Hay un nombre más grande que esa enfermedad, que ese problema que usted tiene, que esa adicción que usted tiene. Hay un nombre más grande y ese nombre es Jesucristo porque ese nombre está sobre todo nombre, sobre toda enfermedad. Cuando se llama el nombre de Jesucristo es más poderoso que la enfermedad que usted tiene. Que todo lo que él dice que usted tiene, hay un nombre que es más poderoso que es el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús es el que hace el cambio en su vida. El nombre de Jesús es el que hace el cambio en su vida. Cuando viene a ser invocado, usted le abre su vida, su corazón, y Jesús entra en su corazón, usted ya no va a ser igual. Aunque el diablo va a venir, no va a querer engañar, va a querer hacer otra vez lo que antes hacía con usted, pero usted, su corazón no está ocupado por la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo va a venir y va a ocupar ese lugar que está vacío, ese lugar que usted lo ha llenado con drogas, ese lugar que usted lo ha llenado con perversión, lo va a venir el Espíritu Santo y lo va a habitar, y entonces usted debe ser una nueva persona en Cristo Jesús. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Usted quiere ser una persona nueva, tiene que venir a Jesús. Tiene que venir al Señor Jesucristo. Él es la única, la única salvación para su vida. ¿Cuántas personas han querido cambiar por sí mismas? ¿O cuántos de los que estamos aquí, cuántos de los que estamos aquí hemos ido a una iglesia y hemos volvido a caer una y otra vez constantemente? Y ya a veces nuestra familia le decimos, sí, ya cambié, que estoy aquí, ahora sí voy a trabajar, ahora sí voy a hacer algo por ti, ahora sí voy a ser un padre responsable. Le juramos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestro padre, a nuestra madre, que vamos a hacerles ver que Dios hizo un cambio en nuestra vida. pero si no nos llenamos del Señor Jesús y nos despidamos, hermanos, otra vez vamos a volver a caer en el mismo camino. Porque el diablo...